No llores mi reina santiaguera Carolina Arotoma Porque siempre vivirás en el corazón de todos aquellos Que te queremos, te estimamos, pase lo que pase Este cáncer maldito me consume, ay mi vida Este cáncer maldito va acabando, ay mi vida Que será la vida de mis hijos cuando mañana yo ya no esté Solo me queda muy poco tiempo para irme lejos para siempre Este cáncer maldito me consume, ay mi vida Este cáncer maldito va acabando, ay mi vida Que será la vida de mis hijos cuando mañana yo ya no esté Solo me queda muy poco tiempo para irme lejos para siempre Que será la vida de mis hijos cuando mañana yo ya no esté Solo me queda muy poco tiempo para irme lejos para siempre Este cáncer maldito me consume, ay mi vida Este cáncer maldito va acabando, ay mi vida Que será la vida de mis hijos cuando mañana yo ya no esté Solo me queda muy poco tiempo para irme lejos para siempre Este cáncer maldito me consume, ay mi vida Que será la vida de mis hijos cuando mañana yo ya no esté Solo me queda muy poco tiempo para siempre Solo me queda muy poco tiempo para irme lejos de su lado Solo me queda muy poco tiempo para irme lejos para siempre Solo me queda muy poco tiempo para irme lejos Solo me queda muy poco tiempo para irme lejos para siempre Que nunca, nunca me olvide Todos me queda muy poco tiempo para irme lejos para siempre Llamar a tuanselo, ay mi vida Llamar a tuanselo, ay mi vida Llamar a tuanselo, ay mi vida Gracias por ver el video.